Hola amigos, aquí estoy en otro video de colecciones, frases y diversión, sean bienvenidos Y pues, Furbis estuvo muy tierno, muy chévere, pero ya se acabó, así que Chao Furbis, chao, chao, chao Furbis Y de qué les vamos a hablar esta vez Vamos a hablar de la nueva cajita feliz de Super Mario Bueno Furbis, tú ya no vas Y bueno, aquí amigos tenemos la cajita feliz de Super Mario de la nueva colección que ha salido Que son ocho juguetitos súper chéveres de esta promoción Mírenla Aquí tenemos el diseño de la cajita, ahí está Happy, hecho el loco con unas manzanas Ahí está Mario golpeando bloques Ahí está Yoshi con la princesa Y ahí está pues Luigi Luigi creo que es, sí Luigi botando bolas de fuego Y bueno amigos, pues yo les voy a mostrar enseguida los juguetitos Son ocho nuevos juguetitos que nos han traído este 2017 Super Mario Ok amigos, aquí está la bolsa de lo que fue a McDonald's Y así pues vamos a sacarles a los juguetitos Desparo menos de eso Y aquí están amigos Ocho juguetitos Súper chéveres de Super Mario Súper, súper, súper Bueno amigos, esta vez yo sí los voy a abrir y sí les voy a mostrar cómo funciona cada juguetito Qué es lo que hace Cómo se pueden divertir con ellos Vamos Y bueno, el primero es Super Mario Aquí tenemos este juguetito Lo hemos sacado de la bolsa Y vamos a ver qué es lo que hace este Super Mario Me parece que brilla o que echa chispitas A ver, aquí abajo tiene un interruptor Vamos a prenderlo Préndete, préndete Interruptor ¿Dónde está? Ja ja Qué chévere, miren cómo brilla Echa chispitas, echa lucecitas Luego les voy a comentar una curiosidad de este juguetito Ok Apaguemos lentes de que se gaste Y bueno amigos, el siguiente juguetito que les voy a mostrar es Bowser Ahí está Y bueno, a este juguetito mi sobrino chiquito le decía Tortugation Malation Jejeje Pero qué es lo que hace Ahora lo voy a investigar Viene con dos flechitas de fuego Algo así Y dice que esto le tenemos que meter en la boca Para que las disparen Bueno, vamos a hacerlo Ok amigos, Bowser ya está cargado Y como pueden ver aquí atrás Tiene un botoncito Este botoncito Lo aplastamos Y en sus marcas, listos Dispara Bowser Boom Jejeje Eso es lo que hace amigos La Tortugation Malation Alias Bowser Ja 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 Ok amigos, el siguiente Este es nada más y nada menos que Yoshi Creo que uno de mis personajes favoritos De Super Mario Y bueno, aquí lo tenemos ¿Qué es lo que hace este Yoshi? ¿Qué es lo que hace Yoshi? Aquí dice que le presionemos un poquito y Saca la lengua A ver, saca la lengua No seas malcriado Qué malcriado que es Yoshi Saca la lengua Jejeje Le aplastamos aquí en la montura Y saca la lengua Jejeje Bueno amigos El siguiente juguete Es nada más y nada menos Que Mario Que está sentado En el trono O sea, en el baño Ja 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 No, no, no ¿Cómo creen que va a estar sentado Mario En el baño? Jejeje No, simplemente está sentado Ahí diciendo Hola amigos Jo 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 Y como dice hola amigos Pues aquí atrás tiene un botoncito Que si lo presionamos Dice Hola Hola, hola, hola Ahí está Mario Saluda, saluda Mario Desde el trono Jujujuy Bueno amigos Ahora viene la novia de Mario Que es la princesa Peach Jeje Mírenla nada más Aquí está parada Y pues aquí lo único que hace es Me parece que gira Vamos a ver Ok amigos Ya descubrí La princesa gira Pero cuando avanza Esta es una especie de carrito Y ahí va girando Lo pueden ver Lo hacemos avanzar Porque acá abajo Tiene una ruedita Es todo lo que hace La princesa Peach Como diciendo Hola a todo el mundo Jeje Mírenme estoy en un desfile de modas Jejeje Ok amigos El siguiente juguete Es un Koopa motorizado Jeje Bueno Es un Koopa que está metido Dentro de su caparazón Y que simplemente ¿Qué es lo que hace? Se va de un lado a otro Tiene unas rueditas Acá abajo Es con retrotracción ¿A qué me refiero con esto? Aquí lo hacemos para atrás Lo hacemos para atrás Y camina Bueno no te vayas No te vayas Jeje Eso Un Koopa con retrotracción Ahí está la cabeza Por ahí están las patas Jejeje Bueno ¿Hay alguien ahí? Oye Sale y saluda Bueno quizás luego quiera Jejeje Ok amigos El siguiente juguetito Es un juego de tres bloques De estos que aparecen En el mundo de Mario Y pues Estos simplemente Tienen unas muescas Como acá Para que podamos juntarlos Armarlos en diferentes posiciones Ya les muestro como Podríamos juntar los bloques De esta forma O de esta otra Podríamos ponerlos así amigos De esta forma Podríamos ponerlos De esta forma Pero No podríamos ponerlos De otra manera Porque ¿Por qué creo yo eso? Porque aquí tiene Un interruptor Una palanquita Que cuando se le empuja Saca una estrella Saca una estrella Que no quiere salir Jaja A ver Sal estrella Sal Ya salió Y Super Mario Como esto Se hace loco Y se hace súper poderoso Jejeje Bueno Estos son desmontables Como pueden ver Les pueden armar De la forma que ustedes quieran Como les he mostrado Y aquí está la palanquita Baja estrella Subestrella Jejeje Y bueno amigos El último de los juguetitos Es nada más Y nada menos Que el hermano De Luigi De Mario Que le digo Luigi Aquí lo tenemos Viene dentro De su tubería Y vamos a sacarlo Ahora bien Luigi Está ahí acostadote Pero vamos a investigar Por qué está acostadote Porque aquí en este tubo Hay una especie de palanquita Que cuando lo presionamos Manda volando a Luigi Ya les muestro cómo Ok amigos Entonces Sí miren Así se ve el tubo Por la parte anterior Sin Luigi Luigi hay que meterlo Allá en esa muevesca Que ustedes tienen ahí Que ustedes pueden ver ahí Ahí está Luigi Acostadote Creo que está tomando Una siesta Jejeje No lo creo Y bueno Ahí Luigi Lo hacemos insertar Y pues una vez Que hemos colocado A Luigi en el tubo Simplemente decimos Aplasta la palanca Y a volar Luigi Jeje Que cargoso Luigi Le dio Un golpe a la princesa Jeje Y bueno amigos Este juguetito de aquí Me da una impresión De déjà vu Como que yo ya lo vi Y saben dónde lo vi El año pasado En el 2016 En la colección Mario 2016 Es este de aquí Pero cuál es la única diferencia Que este de aquí Está despintado Y este de aquí Está pintado Este de aquí Enciende Este de aquí no Si pueden ver Es la misma posición De las manos Casi la misma Muy parecido Yo creo que es el mismo modelo Solamente que he cambiado De color Esa es una curiosidad Que les quería compartir Amigos Y bueno amigos Una escena Bowser le lanza fuego A la princesa Pero Viene Mario Y le lanza Un caparzo A Bowser Y Bloom Le tumba a Bowser Jejeje Una escena Post créditos Jujuy Todos conocemos Cómo funciona Mario Bros Estos juguetitos Están súper chéveres Están Creo que mejores Que los del 2016 Ya les haré un video Con los juguetitos Del 2016 Y bueno amigos Se acabó el video Ahí tienen ustedes Todos los juguetitos De Super Mario Que han circulado Súper chéveres Súper coleccionables Me recontra Encantaron Quizás me compres repetidos Y bueno Amigos No se olviden Denle like Suscríbanse Y comenten Estos han sido Los juguetitos De Super Mario Que circularon En noviembre De 2017 Y bueno amigos Traten de conseguirlos Todos Yo ya los tengo Gracias por ver Este video Y nos vemos Chau 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 Pero Jejeje Oh no Furbis dice Que quiere volver A la cajita feliz Furbis dice Quiero volver A la cajita feliz Pero Mario le dice No Furbis Quítate 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 Y pues Mario Quedó reinando Y ahora si amigos Vuelvo a decir Chau Creo que si Chau 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 Chau